Tenía ganas ya también de poder marcar, poder coger confianza y ha sido. Estoy contento por el partido. El míster nos lo pide, que desde el principio intentemos llevar la iniciativa, que estemos seguros, que estemos todos juntos. Y bueno, si intentamos hacerlo, creo que para la altura en la que estamos bien físicamente y mentalmente, eso es importante para nosotros, para ir cogiendo confianza y ritmo de juego. Y bueno, el equipo yo creo que lo veo fenomenal. Tampoco hay jugadores que no han jugado algún partido y también es normal que ahora tampoco haya mucho ritmo de competición, pero bueno, eso lo iremos cogiendo a poco a poco. Quedan ya tres semanas para que empiece todo. Y yo a la altura a la que estamos, la verdad que el equipo lo veo muy bien. Siempre que haya competencia va a ser mucho mejor para el equipo. Yo estoy contento, estoy satisfecho de cómo está yendo la pretemporada. Y bueno, la competencia yo creo que es la mejor fórmula para que el equipo vaya mejor. Bueno, intento trabajar lo máximo posible para ayudar al equipo. Sí que a veces a lo mejor corro de más sin sentido y eso también lo tengo que intentar mejorar. Pero bueno, lo que te he dicho, intento ayudar al equipo, intento presionar para intentar robar lo más arriba posible y bueno, intentar hacer ocasiones también arriba. Nadie te va a moler el día real, ¿no? Bueno, eso no lo sé yo aún, ojalá que no. Yo tengo mucha ilusión por quedarme aquí y bueno, lucho por eso. ¿Cómo está?